Ahora me pides que yo me marche de tu vida Que solo he sido una mentira para ti Tu fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, es que te quiero y no te dejo Tu fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños Y es que te quiero, es que te quiero y no te dejo Tu fuiste mi único amor, eras la mujer de mis sueños